Capítulo 16 Enviad Cordero al Señor de la Tierra, desde Sela de Desierto, al monte de la Hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. ¡Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kirareset! Porque los campos de Esbón fueron talados, y las vides de Sibma. Señores de naciones pisotearon sus generosos armientos. Habían llegado hasta Hacer, y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Hacer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagadero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kirareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¡Gracias!